Música Llegaron al forestal Más de cuatro me tiraron Más de cuatro me tiraron Se van a fotografiar Todito mostrando el pueblo Llegaron al forestal Se sacaron la punta Todo en tu millón Se pusieron blanqueos Con tanto frío Se sacaron la punta Todo en tu millón Se sacaron la punta Se van a brillar Corren frente a los pavos Por la venida Al que verán las ropas Llegaron a tu casa entre otras Eje, heje, hehe La 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 lajusta Ruan al Momo Colteras las palmas Paradas Fran K ¡A la cárcel a los profes! ¡Eja! ¡Para que me vayan la deuda! Chile 10, llena de una señores, es una vergüenza nacional, es una vergüenza nacional. ¡Ah! ¡Eva! ¡Se ha hundido, se ha hundido de su maestro! ¡Ah! ¡A la mala deuda! ¡Eva! ¡Ah! 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 El profesor no vio ni uno a la fe municipal Va a toque y vuelve a juzgar en este hospital Municipal con un cuento, caramba que se hace eterno La deuda ha chuteado de gobierno en gobierno Va a que escuchen a los profes, tenemos que ir de noche Apagar